Eh, estaban abajo donde agarramos balos ¡Ve el bruto! Puta Lo dejé tocarse, como que se bajó Se le botó, se le botó, bajó un pistol, bajó un pistol ¡Ve el bruto! ¡Ve el bruto! Caigo, caigo ¡Pique sin balas! Puta ¿Qué estás puta? Uy, se gira de plata Mi pana está en la tienda Ah, si te corres, no puta El compañero está afuera No, está abajo donde agarras balas Ahí está, adentro de ese cuarto Dejo una mina No, 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 no Abatido El pan está acá Se metió en esa casita Se metió en esa casita Y marica me asustó ¡Vele, vele, vele! El equipo eliminado ¡Una de la izquierda! ¿Cómo no le vi? Madre de puta Madre de puta El otro está en la tienda de allá Uy, espérate, me dejó tocar Un momento, a tiempo Sí, 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 le robé una machina ¡Jajaja! ¡Uy, le vi! Madre de puta El pan está cayendo ¡Ahí está, vele, vele! Se bajó, se bajó ¡Vele, se bajó! ¡Está cálido! ¡No tenemos Técnica de la izquierda Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Oh, puta Llegale, 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 llegale Listo Ay, caí un pelaverga ¿Qué pasó, putito? ¿Están adentro de ahí? El compañero está abajo Uy, pero no tengo placas ni nada Perra Perra Perra, perra, perra Buena, buena, buena Y agarra un aplauso Ay, lo Lleado Thank you No estamos Contamos El otro está, por el carro, por el carro, por el carro Uy, uy, atrás Me quedé sin balas Abatido Abatido No, me agarraron entre los dos antes Cae, 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 cae arriba Ah, sí Tienes uno ahí Se lo marqué, atrás estoy, atrás estoy Ya, cae uno, cae uno, cae uno, cae uno Ya murió, ya murió ¿Los dos? Sí Buena No, 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 no subú Gracias.